Lo hacemos, tenemos que dar la información a quien corresponde para Actúa. Y lamentablemente esta connivencia, esta promiscuidad entre agentes de la SIDE, a veces algunos jueces, funcionarios, periodistas, empresarios, dio esta cosa que era lo que decía esta revista, noticia, el espía más temido, era el negocio de él, ser temido, que todos lo temieran. Y había algunos, como esto, la revista noticia, que eran socios, porque promocionaban esto, y promocionaban todas estas acciones y todas supuestas. Y eran todas internas, todas cosas que no tenían nada que ver ni con la seguridad del Estado, ni con la seguridad de las personas, y los bienes. Esto es lo que tenemos que lograr nosotros. Vos me decías, ¿va a haber más trenes? No. Lo que va a haber es que los agentes de la SIDE puedan, sus hijos pueden decirle, sí, mi papá trabaja en la Agencia Federal de Inteligencia, y no es ningún delincuente, no es ningún corrupto, ni es ningún botón, ni, bueno, digamos es un desprestigio para él y para su familia, ¿no? Hay una imputación de una revista... Sí, nosotros hemos hecho una denuncia penal en el día de la fecha, por una comunicación que ha sacado la revista Noticia, que ha cometido un delito, amparándose en la supuesta libertad de prensa, que no es libertad de prensa, porque una cosa es la libertad de prensa, es como tener un delito, como si vos salís mañana y robás un auto. No, soy periodista. Sí, pero ser periodista no te autoriza a robar. Bueno, ellos publicaron la semana pasada la lista de 130 y pico personas, que algunas de ellas han ingresado a trabajar a la SIDE, y eso está prohibido por la ley. Hoy la ley establece expresamente el secreto de los nombres y de las personas que trabajan en la SIDE. ¿No te sorprendió la salida o vos ya sabías que iba a salir? No, mirá, ellos habían comenzado a publicar nombres de algunos directivos que nosotros habíamos puesto en la SIDE. Dije, bueno, nos la bancamos. Pero ahora ya publicaron la lista de personas, choferes, maestranza, personal, cocineros, gente humilde, gente de barrio, que sale publicado acá. Es más, hay algunos que son agentes operativos. Y si alguna gente de estos estaba en un operativo de droga, mañana lo matan o lo deciden. Más allá de la denuncia en sí, ¿cómo es posible que se filtre esta información? No, porque se filtra, porque hay gente de la SIDE que todavía responde a este uso. Y yo digo, ¿por qué la revista Noticias no publica el listado de los más de 200 que nosotros sacamos de este uso para abajo? ¿Por qué no publicó eso? O los mil cuando gobernó la primera etapa del radicalismo, o los 700 y pico que nombró la alianza. ¿Por qué antes no publicaba nombre? ¿Por qué eran socios? Hay gente de este uso que filtró esta lista y está identificada. Ninguna duda, nosotros ya sabemos, tenemos más o menos determinado por dónde salió la filtración, estamos haciendo un sumario interno, le vamos a caer con toda la ley y obviamente lo vamos a echar, lo vamos a exonerar. ¿Son del mismo sector donde trabajaba este uso? No, son, porque es el mismo sector, son del área, digamos, de algún área que respondía a él y que es gente que todavía lamentablemente nosotros tenemos gente que responde a él y que son amigos de noticias, son amigos de ellos. ¿Exige esto un...? ¡Ooooh! ¡Gracias!